¿Cuál es su nombre, por favor? Estela Tinajero. Señora Estela, ¿cuánto tiempo lleva aquí vendiendo en el mercado Hidalgo? Desde mi inicio, toda mi vida. ¿Más o menos cuántos años, señora? Unos sesenta años, sí, unos sesenta años, creo. Unos sesenta años vendiendo aquí, en este mismo lugar, nunca se ha movido de aquí. ¿Qué es lo que vende, señora? Comida. ¿Comida? ¿Comida corrida, de todo tipo? Sí. Perfecto. ¿En estos momentos de contingencia, cómo les ha ido? ¿Cuánto tiempo cerró, señora Estela? No sé, como... yo creo que ya tengo como tres meses, ahorita tengo una semana vendiendo cada tercer día. ¿Ya no viene diario, como antes? No, estamos... nos vienen por cada tercer día. ¿Esos son órdenes del gobierno? Sí. ¿Nada más cada tercer día aquí en el mercado? Claro. ¿Y se sortearon? ¿Fue un sorteo o para que cada quien abra cualquier día o cómo es todo? Pues nos pusieron un número en cada negocio. Ajá. Nos pusieron un número. ¿Y ya ese número indica que ese día abren? Sí. Perfecto. Perfecto. Señor Estela, el día que le cerraron, ¿qué pasó con toda la comida que usted tenía? ¿Cuánto el producto se echó a perder? ¿Qué sucedió? No, pues tuvimos que llevárnoslo a la casa y estárnoslo comiendo allá a la familia. Sí, porque, bueno, de por sí es poca la gente que entra allá al mercado. Y yo, pues es poquito también lo que hago. Esos tres meses que estuvo sin abrir, ¿qué hizo usted para seguir sacando para la comida, para las cosas? Pues como... ¿Las necesidades? Como arrimo, pues aquí tenemos, verdad, verduras, papas, cebollas, todo así de verdura y me lo llevé y pues era lo que estaba. Con eso sobrevivieron todo ese tiempo, qué bueno. Señora Estela, y ahorita en este tiempo que usted ha estado viniendo para acá, ¿cuántos clientes más o menos vienen al día? Está contado una que otra persona que viene para llevar, porque nada más podemos vender para llevar. ¿No pueden comer aquí para nada? No, no podemos tenerlos aquí sentados. Se les vende y te lo llevan y ya ellos se acomodan donde pueden. ¿Usted cuándo cree que acabe todo esto y que comience ya todo, se vuelva toda la normalidad o como estaba antes? No, no, ahorita va para largo, dicen que todavía para julio va a estar. O sea, ahora Dios hasta acá no vaya a parar. ¿Y si esto sigue así, qué piensa usted hacer? ¿Seguirá con este negocio o va a tener que tomar otras medidas o qué piensa realizar? No, pues yo, es mi negocio que tengo. ¿No lo deja por nada? Bueno. ¿A seguir echándole ganas, verdad? Hay poquito que se pueda, pues, ¿verdad? Porque, pues, le digo, no podemos, pues, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué medidas de sanidad tienen aquí? El antibacterial, cubrebocas, cofia, todo para que sus alimentos lo lleven 100% bien. Perfecto, señora Estela, le agradezco. ¡Gracias!